¿Qué tal? Muy buenos días, esto es Cara a Cara, estaremos teniendo varias conversaciones, la primera de ellas será con Eduardo González, académico e internacionalista del TEC de Monterrey, Campus Guadalajara. El tema es la visita a México del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau. Más adelante platicaremos con Carlos Villaseñor, presidente de la Coparmex, sobre la generación de empleos durante el 2022, como nos fue en este rubro. Y al finalizar, Eduardo Montiel, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, nos aclarará, ¿es un delito plagiar una tesis? Iniciamos en Cara a Cara. Cara a Cara, un espacio donde converge el análisis, la información y el lado humano de la política en la voz de sus representantes. Esto es Cara a Cara, con Laura Mora. Muchas gracias por permanecer con nosotros en el 91.5 de FM Zona 3, en este programa llamado Cara a Cara, y te invitamos a que te quedes con nosotros, ya te dimos a conocer los diferentes temas que trataremos este día. Saludo al equipo que hace posible que tú y nosotros estemos comunicados en este momento a través de la frecuencia en el 91.5, y es Omar Machán, quien está a cargo de la consola de controles. Saludo a Rocío González Araoz, nuestra Community Manager, ella está alimentando nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. Zona 3 Noticias es lo que tienes que escribir para estar comunicados a través de las redes. También saludo a Dulce Rodríguez Moreno, la voz de Canal Continental de Noticias, y a Laura Martínez Gamiño, productora de este espacio. Yo soy Laura Mora. Que podamos complementarnos, porque es el continente con más potencial, con más recursos, con más posibilidades de garantizar el bienestar para nuestros pueblos. Pero tenemos que unirnos y no solo pensar en lo económico, en lo comercial, sino también en el bienestar de nuestros pueblos. La ayuda mutua y actuar con respeto a nuestras soberanías. Sobre eso hablamos en muy buenos términos. Él está muy contento. Ecos del fin de semana. Llamo en la voz del presidente Andrés Manuel López Obrador, hablando sobre este tema, la llegada, la visita de Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, así como de Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá. Y bueno, nos gustaría que platicara más al respecto con Eduardo González, profesor académico e internacionalista del TEC de Monterrey, Campus Guadalajara. Eduardo, buenos días, ¿cómo estás? Hola, hola, buenos días. Un saludo, feliz año. Muchas gracias. Bueno, pues se vuelve a llevar a cabo esta reunión después de que había un par de años en que no se realizaba. Así es, finalmente, pues después de este periodo en el que vivimos la pandemia, bueno, pues nuevamente vuelve a presentarse esta reunión trilateral que me parece es fundamental, no solamente que se realice, sino que se haga lo necesario para que no se suspenda, ¿verdad? Y que esto permita a los gobiernos de los tres países, pues salir adelante en sus agendas. Creo que hay una agenda muy cargada de temas trilaterales y también de temas bilaterales en relación de México y Estados Unidos. Estos, pues hay que también mencionar que este tipo de reuniones, pues están ya bastante trabajadas con anterioridad, ya se ha establecido, lo iremos conociendo, pues los acuerdos a los que van a llegar, lo que se va a firmar, lo que se va a abordar, pero me parece que estará centrada en temas como el cambio climático, la migración, el tratado comercial entre las tres naciones y el asunto de la seguridad y el combate al narcotráfico. Hay que tener en cuenta, me parece que es importante, que los tres mandatarios, pues están, digamos, en la última parte ya de sus respectivos mandatos, de sus respectivos gobiernos, que de alguna manera también se vuelve ese último momento en el cual tienen más poder y posteriormente a este tiempo, pues comienzan a decaer. Creo que en ese sentido, pues hay que tener en cuenta hasta dónde, ¿verdad?, estará el alcance de lo que se pueda pactar entre las tres naciones. No es precisamente el mejor momento, por ejemplo, que está viviendo la presidencia de Joe Biden después de perder algunos espacios en las elecciones del año pasado, pero también por otro lado nos estamos dando cuenta que esa oposición que se veía, o se pensaba que iba a ser muy fuerte con respecto a los republicanos, no parece ser tan potente y en el caso mexicano, bueno, pues aquí pareciera que un día aparecen las banderas a favor, digamos, de lo que hace la 4T y al día siguiente suceden otras cosas que golpean al gobierno y a la apreciación que tiene la población de la administración de López Obrador. Entonces, me parece que si estos dos elementos los juntamos con los problemas internos en términos de corrupción y de medio ambiente que está teniendo desde hace algún tiempo Justin Chudó en Canadá, pues también habría que tomar con pinzas la potencia, el alcance, la profundidad de los acuerdos que se puedan tener entre los tres presidentes. Así es. Bueno, hay varios rubros que nos parecen que son muy importantes, como ya lo señalabas al principio. Uno de ellos también es el nuevo plan de migración. Así es. Ahí me parece que lo que estamos viendo por parte de la Casa Blanca y Palacio Nacional es el mantener lo que ya en muchos aspectos lo que ya se venía viviendo bajo la presidencia de Donald Trump. Es decir, por más que el discurso de Biden sea vamos por una reforma migratoria, tenemos que humanizar el proceso migratorio, hacerlo regular, pues al final del día el título 42, por ejemplo, si viene, si la Corte Suprema dice que lo pueden quitar, los estados contrademandan. El caso es que el título 42 se mantiene, por un lado. Por otro, hay una presión muy fuerte por parte de la Casa Blanca para que México siga siendo, de hecho, tercer país seguro. Es decir, que reciba a todas estas personas migrantes que están buscando asilo en Estados Unidos y que mientras la respuesta favorable llega en Estados Unidos, pues estén aquí en nuestro país. Y por otro lado, me parece que no hay condiciones ya en este periodo que le queda a Biden para hablar de una posible reforma migratoria. Y en el caso mexicano, pues yo lo que veo es que tampoco tiene muchas posibilidades para negarse a estas exigencias estadounidenses en términos de recibir migrantes porque también está la moneda que tiene que ver con el intercambio comercial y que se vuelve, pues de alguna manera, una especie de espada de Damocles la cual puede ser utilizada en cualquier momento como medida de presión en términos arancelarios para nuestras mercancías y en ese sentido, pues también el gobierno mexicano, pues se ve imposibilitado para rehusarse a acceder a las exigencias de la Casa Blanca. Creo que en los siguientes dos años no hay posibilidades para que haya una reforma migratoria y también por otro lado, me parece que tanto Washington como la Ciudad de México pues han estado pues ya alejándose en la práctica y en el discurso de políticas que tengan que ver con generar escenarios más favorables en los países del Triángulo del Norte, en Centroamérica para detener desde donde se origina el proceso migratorio. Ahora bien, ¿tiene algún trasfondo, por decirlo así, o en qué contexto podemos ver el que Joe Biden haya aterrizado en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles? Bueno, creo que, pues me parece la lectura simplemente es un asunto de imagen política, es una cuestión que a mí me parece que no va más allá de, pues, un, digamos, un apoyo en términos de imagen por parte del gobierno de Estados Unidos el aterrizar en el Felipe Ángeles. Creo que lo que estamos viendo ahorita de grupos que son, pues, partícipes favorables, simpatizantes de la 4T, pues es una especie de presunción de, bueno, miren, aterrizó aquí el presidente de Estados Unidos y lo va a hacer el primer ministro de Canadá. Creo que si eso no hubiese sucedido y hubieran aterrizado en la Ciudad de México, pues los grupos de la oposición estarían jugando, pues, más o menos la misma posición. Es decir, pues, de alguna manera criticando, burlándose, señalando, miren, pues, si estuviera tan bueno el aeropuerto, estuvieran aterrizando ahí y no lo hicieron, se vinieron a la Ciudad de México. Yo creo que no hay más trasfondo que eso y me parece que lo más importante de la reunión, pues, finalmente van a ser los acuerdos que se establezcan al menos en cuatro espacios. Cambio climático, fenómeno migratorio, seguridad y actividad comercial. Y pudiera ser también que haya sido una condicionante la captura de Ovidio Guzmán para que se llevara a cabo este aterrizaje, una moneda de cambio, si y si llego, pero... Yo creo que no. Yo creo que eso sería como subir a un pedestal sumamente alto el asunto del aeropuerto en relación a lo que significa la captura de un personaje como Ovidio Guzmán. Yo creo que no hay ni siquiera punto de comparación, ni mucho menos suponer que un asunto tan delicado como la captura de este personaje, pues, estuviese sobre la mesa como una condición para aterrizar en el Aifa o bien como una respuesta favorable a estas acciones llevadas en Sinaloa. Yo creo que el asunto del Aifa, pues, no pasará más allá del anecdotario político, sobre todo en nuestro país, y hasta ahí no creo que tenga mayor alcance. Perfecto. Bueno, de acuerdo a la agenda que se tiene programada, ¿hasta mañana llegaría Trudeau? No, hoy. Hoy, hoy llegaría. A ver, tendría entendido que hasta mañana. En la tarde, mediodía, y por ahí de las 5 de la tarde tienen esta reunión trilateral, después viene la cena que ofrecen los tres mandatarios, por ahí de las 6.45 hasta más o menos las 8 de la noche, y seguirán trabajando el día siguiente. Perfecto. Pues, tenemos al pendiente de cuáles son las conclusiones o negociaciones que se lleguen después de que termine esta nueva reunión que tuvieron. Sí, y ver realmente, pues, cuáles son los alcances y sobre todo los beneficios para la población de las tres naciones, porque me parece que si esto se reduce solamente al interés y a los beneficios que puedan tener en términos políticos los tres mandatarios, pues, es un asunto muy menor. Creo que lo importante es ver si realmente a las personas en Canadá, en Estados Unidos y en México, pues, termina por beneficiarnos el que se reanuden este tipo de reuniones trilaterales. Muy bien, muchísimas gracias, Eduardo. Al contrario, le hago un abrazo y feliz año nuevamente. Gracias, Eduardo González, académico internacionalista del TEC de Monterrey, Campus Guadalajara. Nosotros hacemos la pausa y regresamos. Buenos días, son las de la mañana con 24 minutos. Estamos contigo a través del 91.5 de FM en Cara a Cara. Bueno, hace unos días estábamos a conocer que Jalisco se posicionó como el estado líder en la creación de nuevos empleos con 82.963 puestos creados durante el 2022, cifra muy acorde al ajuste de la expectativa del empleo que Coparmex Jalisco dio a conocer a mediados del año pasado. Para platicar más sobre este tema, Carlos Villaseñor, presidente de la Coparmex, te saludo, ¿cómo estás? Si lo tenemos porque no lo estuvimos escuchando, vamos a ver si... Carlos, ¿me escuchás? No, estamos teniendo un poco de problemas con la comunicación, pero en este momento vamos a tratar de restablecerlo. Mientras tanto, te comento, Jalisco aportó el 11% de los empleos que se crearon en todo México durante el año pasado. Los 82.963 empleos de 2022 superan la cifra del 2021 cuando se crearon 69.632 trabajos formales en la entidad. Las plazas laborales creadas en 2022 superan los empleos generados antes de la pandemia. El trabajo realizado por el gobierno de Jalisco para incentivar la economía permitió que en el 2022 la entidad se colocara en el primer lugar a nivel nacional por creación de más oportunidades laborales, al sumar 82.963 nuevos puestos de trabajo formal durante todo el año pasado. Las 82.963 fuentes de empleo creadas durante el 2022 en Jalisco superan la generación del 2021 cuando se crearon 69.632, lo que representa una variación anual positiva del 4.48%. A nivel nacional se generaron 752.748 empleos formales, de los cuales Jalisco aporta el 11%, es decir, 11 de cada 100 empleos del país fueron creadas por empresas de la entidad, es decir, de aquí de Jalisco. Ya lo comentamos, Jalisco ocupa el primer lugar nacional en generación de empleo durante el 2022 y, bueno, arriba de la Ciudad de México, del Estado de México y de Nuevo León. Esto habla de la dinámica tan importante que tiene la generación de empleo y la confianza de los empresarios para apostar hacia nuevas plazas laborales. Seguir invirtiendo y sobre todo apostar al desarrollo económico de nuestra entidad, así lo señaló Roberto Arrechiderra, Pacheco, secretario del Desarrollo Económico. Además, destacó que desde la Coordinación General de Crecimiento y Desarrollo Económico se continuará con el compromiso para que durante el 2023 se sigan generando fuentes de empleo para todas y todos los jaliscienses. Y ahora sí, para platicar más ampliamente sobre este tema, ya tenemos en la línea telefónica a Carlos Villaseñor, presidente de la Coparmex. Te saludo, Carlos, buenos días. Buenos días, estimada Laura, ¿cómo estás? Feliz año. Muy gracias. Saludarte a ti y a todas las personas que nos escuchan el día de hoy. Bueno, pues decimos un pequeño resumen de cómo nos fue el año anterior en materia de empleo. Pero me gustaría que nos dijeras tú cómo lo ven por parte de Coparmex, cómo se ha podido generar este avance en el empleo, a pesar de las circunstancias nacionales e internacionales que hemos estado viviendo tras la pandemia. Bueno, definitivamente hemos pasado de una etapa de recuperación a una etapa de fortalecimiento en el tema empresarial, en el sector empresarial durante todo el 2022. Para ello se trabajó de la mano con el gobierno del Estado y los gobiernos municipales, haciendo alianzas para seguir atrayendo este talento. Hicimos una serie de ferias de empleo para seguir captando y ofreciendo por parte de las empresas, de las vacantes que tenemos disponibles y las giras que se hicieron también internacionalmente para ser tractores de inversión y ser líderes en inversión directa extranjera, lo que es inversión extranjera directa en el Estado de Jalisco. Entonces fueron una serie de acciones que se estuvieron haciendo de manera conjunta. También no olvidar la colaboración de los sindicatos de los trabajadores, quienes también han colaborado en este trabajo, Jalisco es cata por la paz laboral en la que se tiene. Entonces han sido todos estos factores los que nos han llevado a estar hoy en el 2022, y han sido cerrados como el primer lugar en generación de empleos. 11 de cada 100 empleos que se generaron a nivel nacional se generaron en Jalisco. Ahora en cuestión de empresas, ¿hubo también un incremento en la apertura de nuevas empresas, en la creación de nuevas empresas? Sí, hubo una generación alrededor de mil unidades económicas que se generaron con respecto al 2021. Esto viene también, Jalisco es el número uno en número de registros patronales a nivel nacional, y hace congruencia pues hoy con cómo estamos liderando siempre el tema laboral. A nivel nacional, Jalisco cierra con 1.936.962 colaboradores, solo por debajo del Estado de México, que anda por arriba de los 2 millones. Pero a la hora que hacemos el comparativo de la cantidad de habitantes que existen en el Estado de México con los que viven en Jalisco, pues es como vemos como Jalisco es líder en el tema de generación de empleos. Se habla de la confianza que hay en el Estado para generar estas nuevas fuentes de trabajo, pero que a nivel estatal, ¿qué tan fácil, qué tan difícil es abrir una empresa? ¿Cuáles serían los requisitos que tendríamos que cumplir? Bueno, sí ha estado trabajando también desde hace ya dos años, el 2021, el 2022, desde antes, pero ya más intensamente. Una vez, después de que pasamos de la pandemia y toda la actividad que se tuvo que hacer para la reactivación, se retomó la agenda de la mejora regulatoria. Esto es lo que nos ha ayudado a hacer más prácticos y más ágiles los trámites para poder aperturar una empresa. De la mano estamos trabajando con los principios. Parece ser que tenemos otros problemas en la comunicación. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Esto es Cara a Cara. Trabajar para mantenerte informado es nuestra pasión. Cara a Cara en Contexto. Son las nueve de la mañana con treinta y cuatro minutos. Te invitamos a que te pongas en contacto con nosotros a través de nuestro WhatsApp treinta y tres dieciocho ochenta setenta y seis cuarenta y uno. Y bueno, vamos a tratar de contactarnos nuevamente con Carlos Villaseñor, presidente de la Coparmex, con quien estamos hablando sobre este lugar que ocupa Jalisco a nivel nacional en la creación de nuevos empleos. Carlos, ¿a dónde te fuiste? Nos cortó una disculpa, mi señora Laura. No, te preocupes. Estamos hablando entonces de la factibilidad para abrir un negocio aquí en Jalisco y cómo se ha avanzado para facilitar todo esto. Sí, mencionábamos el tema de la mejora regulatoria que ya se han ido sumando municipios como el Guadalajara y Xatopas, esperando que en este año dos mil veintitrés se sumen un par de municipios más de la zona monotropolitana y por qué no pensar también en algunos municipios del interior del estado para seguir con esta línea de crecimiento en temas de generación. ¿Cuál es la expectativa para este año? Todavía no la tenemos. Apenas cerramos con los números del dos mil veintidós. Con estos números estaremos trabajando para poder dar nuestra expectativa de generación de empleo para el dos mil veintitrés. Pero me gustaría platicarles también no solamente de lo que es la cantidad del empleo. Hemos trabajado y hemos comentado mucho el tema de la calidad del empleo. Y me he decidido destacar lo que se impulsó desde Coparmex Jalisco en el dos mil veintidós. Dos temas muy importantes. El tema de la cantidad de vacaciones, que se aumentó el periodo de seis días a doce días de descanso por año. Y que cada año se estará incrementando dos días hasta llegar a veinte. Posteriormente, cada cinco años se estarán aumentando dos días por cada cinco años. Independientemente de eso, también el tema del aumento que se dio para el salario mínimo. Se hace un aumento del 10% que es superior al 8%, un poquito abajo del 8% que está cerrando la inflación este año. Y adicional, se incrementa una cantidad similar como algo que trabajó Coparmex desde el dos mil veintidós y que le llamamos el monto independiente de recuperación. Con esto estamos pasando de ciento setenta y dos a doscientos siete pesos del salario mínimo en la zona, en el interior del estado, en el interior del país. Y en los estados fronterizos estaríamos llegando a trescientos doce pesos. Adicional a estas dos, recordarles que el cinco de diciembre del dos mil diecinueve se autorizó y se hizo una reforma en el tema de la aportación que dan las empresas al Instituto Mexicano del Seguro Social, bajo la partida de vejez y se sentía, donde estamos en un trece punto quince por ciento y a partir del primero de enero estaremos durante los próximos ocho años hasta el dos mil treinta incrementando gradualmente hasta llegar a once punto ochenta y cinco. Estamos hablando que estaremos incrementando ocho punto siete, ocho punto siete puntos esta prestación también que se tiene. Entonces, no solamente hablar de la calidad, de la cantidad, sino también ya empezar a hablar de la cantidad de esta cultura salaria para ser más atractivos en la formalidad que en la informalidad. Ahora bien, Carlos, todo esto ya lo sabíamos desde el año anterior, pero están preparadas las empresas para hacer frente a estas modificaciones, sobre todo las vacaciones. ¿No será que después vaya a ser un contraproducente? Las empresas mayormente afectadas son las micro y pequeñas empresas y sí, son el setenta por ciento de las unidades económicas que hay en el país. En este sentido, tenemos que trabajar de la mano con ellos para trabajar en el tema de la competitividad. Si bien el tema de que los trabajadores descansen más nos ayuda. También recordemos que entró la norma treinta y cinco. Entonces, esto les hace, nos ayuda a que la gente realmente tenga más días de descanso, que realmente descanse y estaremos trabajando de la mano. Porque, a ver si como lo decimos, la empresa somos todos. Tenemos que en conjunto, colaboradores y ejecutivos y empresarios, tenemos que trabajar de la mano para poder aumentar la competitividad y no vernos afectados por estos temas en cuanto a los incrementos. Dependiendo del tipo de industria, pero el estimado que tenemos es que se incrementa el costo de la nómina en alrededor de un tres por ciento. Definitivamente. Bueno, sabemos que México es de los países que menos vacaciones dan a sus empleados. Aquí sería la cuestión de adaptación. ¿En cuánto tiempo se podría estar ya adaptados a estos nuevos periodos vacacionales? Entre en vigor y a partir del primero de enero tuvimos que, tenemos que correr y si hay retroactividad, tenemos que hacer un ajuste. Dependiendo de la antigüedad que tengan todos los colaboradores, tenemos que hacer ajustes y ponerlo en lo que se aprobó y se puso en vigor el día primero de enero. En este sentido, todo este año estaremos trabajando de la mano de las empresas para ayudarles con temas de competitividad y que el impacto por este ajuste en los días, periodos vacacionales sea menor y que en la medida de lo posible se adapten en el menor tiempo para que no les afecte económicamente. Bueno, es que esta parte es muy importante, ya lo mencionabas. Entonces, para reiterar, a las personas que cumplan su primer año en este dos mil veintitrés, ya le corresponderán doce días y así ir sumando dos días durante cinco años. Es correcto. Y si, por ejemplo, ya una persona tiene una antigüedad de tres años, esta persona automáticamente tendrá sus días de vacaciones, pasarán de diez días, pasarán en automático a dieciséis días. Así es. Y en el caso de que alguna empresa no cumpliera con esto, ¿qué procede? A ver, es por ley. Lo que procede es que los trabajadores acudan a lo que es nuestro nuevo sistema de justicia laboral, el centro de conciliación, y ahí hagan su solicitud para que revisen las condiciones en la empresa para que la empresa cumpla con lo establecido en la ley. Y también habrá la posibilidad de negociar en un momento dado que un trabajador no quiera disponer o no necesita disponer de los doce días, o tendrá que ser obligatorio estos doce días. Los periodos vacacionales son obligatorios y como quedaron, lo que sí entre ellos pueden negociarlas si quieren tomar una parte, seis días de manera continua y los demás en parcialidades, conforme a lo que el colaborador requiera. Eso es lo que establece, de alguna manera, se podría hacer como convenio entre los trabajadores y los colaboradores y los empleadores. Perfecto, Carlos. ¿Algo más que quieras agregar? Pues nada, realmente es bueno destacar también un dato importante. La industria de la transformación fue donde los que, junto con servicios, de los que más empleos se generaron, 27 mil, más de 27 mil empleos se generaron en la industria de la transformación y en el tema de servicios se generaron más de 24 mil empleos. Y destacar también una línea que va de la mano, por qué Jalisco destaca en el tema de generación de empleos, es que la informalidad en Jalisco es de los estados que tienen la informalidad más baja. Estamos hablando de 46.8% de informalidad, mientras que la media nacional anda en 55.6%. Y aquí hacer un llamado a todos los colaboradores que están en alguna empresa de manera informal, pues levantar la mano y buscar una oportunidad donde sí se les puedan otorgar estas prestaciones sociales que en el futuro, como lo dije ya, pueden estar generando mayor cantidad de dinero acumulado para su retiro, acceso a la salud, acceso a la educación, acceso a la vivienda. Y también es invitar a las empresas que están a punto de pasar a la formalidad, que se acerquen a la institución. Y nosotros con muchísimo gusto los estaremos asesorando y llevando de la mano para que puedan pasar a la formalidad y así crecer más. De repente tenemos miedo porque pensamos que vamos a pagar más, sin embargo el crecimiento que se tiene y el potencial que podrían tener estas empresas cuando pasan a la formalidad, con acceso a financiamiento, con acceso a venta al extranjero. Hoy con el neochoring podríamos estar ayudándolos a que crezcan y no se vean afectados. Así es, y ya nada más como dato cultural, también a Jalisco le fue bien en materia de turismo, ya que Puerto Vallarta fue el primer lugar en ocupación a nivel nacional durante el periodo vacacional de Sembrino. ¿Son buen año? ¿Mande? ¿Un buen año para Jalisco? Un buen año para Jalisco en todos los sectores, recordando también que Jalisco es el productor agroindustrial más importante del país, tanto en temas de hortalizas, de frutas, como también en el tema de huevo, aves, porcícola y ganadería. Muy bien, Carlos, un placer platicar contigo. Igualmente, Laura, un gusto y feliz año. Gracias. Buen fin. Buen fin. Vamos iniciando la semana con mucho entusiasmo. Bueno, él es Carlos Villaseñor, presidente de la Coparmex. Hacemos una pausa y regresamos. En este último bloque de cara a cara vamos a platicar con Eduardo Montiel, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana de aquí, Campus Guadalajara. ¿Cómo estás, Eduardo? Bien, nomás no soy Montiel, soy Moena, pero también no hay problema. Muchísimas gracias por la corrección. No, no me preocupes, claro, un saludo. Saludos a todos los audientes también. Gracias. Bueno, pues vamos a platicar sobre el tema del plagio de la tesis, de las tesis, cómo se determina y cuáles son las implicaciones que conlleva el darse cuenta de que sucedió esto con una tesis. Sí, adelante, adelante, por favor. Me gustaría que nos platicaras. Ah, muy bien, bueno, el tema que está en boga ahorita, en voz de mucha gente, sobre todo entre los juristas y temas políticos, es el plagio de la tesis de la ministra. El tema de un plagio es un tema muy delicado. Hemos de recordar que el ser humano trabaja a través del conocimiento de otras personas, ¿no? Había dicho una vez Newton que él era una pequeña persona subida en los hombros de gigantes, dándole reconocimiento a toda la gente. Es decir, el conocimiento del ser humano se va construyendo reconociendo lo que otros han hecho. Y cuando perdemos esa parte y no la reconocemos, estamos en un problema, primero, de conocimiento, porque no podemos generar nuevo conocimiento. Entonces estamos repitiendo lo mismo. Y segundo, de ser una hipocresía a lo que hacemos en la vida. O sea, queremos parecer lo que no somos. Cuando nosotros robamos la imagen, robamos las palabras, robamos el contenido de otra persona, pues simplemente somos la otra persona y no somos nosotros. Que no tiene nada de malo, siempre y cuando lo reconozcamos que no es nuestro, que no somos nosotros. ¿Para qué? Para que cuando la gente busque lo que está buscando, no vaya a nuestras fuentes, vaya a las fuentes originales. Lo que sucede en una tesis de licenciatura es algo muy complejo. La gente que sale de licenciatura sale con poca preparación de investigación. Es decir, las carreras son el principio de una experiencia profesional de mucho tiempo y se acostumbraba a hacer una tesis. De hecho, ahorita, en la época actual, muchas universidades ya no piden tesis para titular, titulas por otros medios, por promedio, por algún curso, por X, y la tesis sigue una posibilidad. Pero la tesis, ya partiendo de ella propiamente, pues es un estudio y es una investigación que debe ser original. ¿Qué quiere decir que sea original? Que aún cuando usemos muchas fuentes, tengamos que aportarle algo nuevo al contenido del documento. Entonces, las licenciaturas ahorita lo que buscan es con las tesis, o que buscaban con las tesis, era que los, perdón, es que ando medio malo, que con el fin del curso uno demostraron que podía aportar algo de conocimiento en su profesión. Entonces, eso sigue siendo sustentado en las tesis, entonces uno hace un trabajo y dice, esto es lo que yo aporto a partir de hoy en mi profesión. Cuando ya hace ese trabajo de investigación, pues una de las partes centrales es darle el crédito a quien, de quien yo estuve en las fuentes. ¿Por qué? Porque mi tesis, que yo hago una tesis, se va a volver a su vez fuente de conocimiento para futuras generaciones. Entonces, yo tengo que reconocer de dónde saqué cierta información y qué es originario mío, qué es realmente mío. Entonces, conforme a lo que nos estás comentando, Eduardo, es que además de demostrar el conocimiento adquirido durante la carrera, es también un trabajo de ética, de honorabilidad. Claro, claro. Es que el no reconocer el conocimiento pasado, primero, es una soberbia muy grande, es terrible. El no reconocer que yo, o sea, que alguien más dijo lo que yo estoy poniendo y que lo hago como propio, es mentirle al futuro que va a leer mi tesis. Yo, que siento que lo hizo, no es suficientemente inteligente o mejor que yo, entonces yo lo puedo hacer mío. Y, obviamente, es un tema de ética y de todo tipo de actos de moral, ¿no? Es decir, estoy mintiéndole, estoy mintiendo a mí mismo porque estoy engañando de algo que no es mío. Y estoy engañando a futuras generaciones o futuras personas que van a dejar a decir, de que ese pensamiento es mío, cuando no es mío. Y, entonces, esa conducta, pues, si se refleja constantemente en el ser humano, pues, imagínate cómo estaría, por si el mundo está complicado, imagínate si no es un mundo en el que no reconocemos lo que hacen los demás, en el que yo creo que todo lo que hago es, lo hago yo bien, y es mío, y lo merezco, y solo es mío. Y ese es el reflejo de no reconocer a los terceros, a los que pasaron, a los que saqué la información. Es un tema de conducta humana y de ética para el bien social. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Todo queda? ¿Nos dimos cuentas? ¿Qué fue un plagiada? ¿Qué es lo que sucede? El plagio en las universidades es algo, debe ser algo muy castigado. A mí me ha tocado, yo tengo 28 años dando clases, que expulsen alumnos por plazo, es decir, que habiendo terminado su carrera, nunca pudieron ejercer la tal porque plagiaron. Es decir, fueron expulsados ya en semestres muy avanzados. ¿Por qué? Porque eso es lo que está generando la universidad, gente que engaña a terceros, pues yo no quiero que esa gente vaya y sea profesionista en ningún lado. Pero en el caso de una persona como el que es el tema de original, para que habláramos del plagio de tesis, de una persona que ya salió a la carrera, que ya está trabajando, etcétera, etcétera, y que por aspirar a un nuevo cargo, bueno, se dan cuenta del plagio. ¿Ahí qué sucede? ¿Solamente queda en la exhibición o hay alguna repercusión? Si nos vamos al estricto sentido, debería haber una sanción. Y la sanción debería provenir primero de la universidad, que indicara claramente que ha habido un plagio, ¿no? Se ha habido un plagio, y ese plagio es de una tesis, es de la tesis, y por ende esa persona no tiene derecho al ejercicio de la profesión. Y entonces se cae todo lo demás, porque si tu base para hacer X o Y trabajo, se necesita el título profesional, y la universidad está diciendo que no, que no se cumplieron los requisitos, pues no puede tener ese título profesional. Ahora, el tema es que ya se expidió el título profesional. El tema es que ya hubo ejercicio de la profesión. Entonces lo que debe suceder ahora es el derecho de audiencia y defensa. ¿Qué quiere decir? Cuando el plagio es previo a la emisión del título de la universidad, ahí juzga, ahí sentencia, ¿no? Y dice, esto es un plagio, se expulso, no, pero el título se acabó. Y nunca iniciaste. Pero ahora que alguien ya está, primero hay que iniciar un proceso. Es decir, es un tema de un proceso en el que investiga uno si hay plagio. Si hay plagio, se denuncia, se le debe dar derecho de audiencia y defensa a la otra parte para que diga lo que diga lo que en derecho le corresponda y tomar una resolución al respecto, habiendo ido a todas las partes. ¿Por qué? Porque ya hay consecuencias mayores. ¿Podría perder el título? A un grado extremo, sí. Yo pienso que en estos momentos no creo que lo fuera a perder por un motivo que se llama la experiencia. Es decir, que pudiera de alguna manera, si el plagio fue en el ochenta y tantos, a diferencia de los derechos de autor que se registran, las tesis no registran el derecho de autor. Es decir, las tesis, aunque es algo original, no queda registrado en el INDA como un derecho de autor. Por lo tanto, el afectado en este caso debería ir y reclamar y decir, me plagiaron, me causaron un daño. Bueno, Eduardo, se nos terminó el tiempo. Te quiero agradecer esta conversación. Muchísimas gracias. Gracias, Laura. Hasta luego. Hasta luego.